Lo tomaron por sorpresa. La noche del miércoles, el conductor de este vehículo negro se detuvo brevemente al frente de este centro religioso, sin sospechar que unos delincuentes lo tenían marcado. Sin tiempo para reaccionar, la víctima fue asaltada dentro de su propio auto, sin embargo, eso no fue todo lo que le hicieron. En el cruce de la alborada con la avenida Los Incas en el distrito de Comas, unos avesados delincuentes encañonaron y secuestraron a un suboficial de la policía. Luego lo llevaron kilómetros más allá y después lo arrojaron del vehículo, no sin antes quitarle todas sus pertenencias. Ahora que ni la policía se salva de la delincuencia, los vecinos de la zona están preocupados por la situación de inseguridad en la que viven. Todos nos sentimos con miedo porque no podemos salir así fácilmente. Yo, mi señora, mis hijas, temo que paren una moto y les quiten el celular o le hagan algo, porque a veces no llevan nada, pero de todas maneras te agarrastan, te quitan lo que tienen, te amenazan. Tras el secuestro y robo, los delincuentes abandonaron el vehículo de su víctima en un balneario del Callao, donde pudo ser hallado por personal de Tucuiricuy. Estamos terminando de realizar el registro vehicular en sitio, en el lugar de los hechos, con la presencia de personal de Tucuiricuy, personal PNP interviniendo. Y luego ya después de un trabajo de inteligencia, al día siguiente, el día jueves, se ha logrado encontrar el vehículo en situación de abandono en el distrito de Ventanilla, específicamente en Pachacútec. A lo cual se ha podido encontrar todas las pertenencias del policía, un suboficial de la policía que trabaja en la Irobe, su chaleco, su placa de policía. Lo que ya no lo ha logrado encontrar es su arma de reglamento. Sin embargo, estos delincuentes que han podido ser identificados como miembros de la banda criminal, los malditos de Trapiche, tendrían sus horas de libertad con Tad. Cámaras de seguridad del distrito registraron el desplazamiento de esta minivan que usaron los delincuentes para interceptar al suboficial. El sistema de videovigilancia del distrito sirvió para la identificación de la placa. Comas cuenta con 200 cámaras, 120 forma parte del sistema de videovigilancia, que está interconectado a esta central de videovigilancia que pueden apreciar. Y sobre todo las características de estas modernas cámaras de videovigilancia, que muchas de ellas son unas cámaras LPR que permiten identificar el rostro, la placa del vehículo. El municipio entregó esta valiosa información a la policía, la misma que ya está tras los pasos de los delincuentes. ¡Suscríbete al canal!